¿Estamos en Nottingham? No hemos llegado todavía ni a una misión en concreto porque llegaremos a una misión que los fanáticos nos van a seguir a matar. Vamos a matar a todos los fanáticos antes de llegar a esa misión al final. Sí, 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 sí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Vale? Son 18 pavos Vamos a contarlo como 20 Faltan 2 euritos para los 20 Pero vamos a contarlo como 20 pavos ¿Vale? Así es como me jugué el... El Star Wars ¿Vale? Ya solamente por el Star Wars ya me mereció la pena Pero es que la suscripción del Ubisoft Plus Lo que tiene Es que te da la edición más tocha De todos los juegos de Ubisoft Y dirás ¿Qué tiene eso? Pues tiene Que un juego que cuesta A día de hoy Su precio prácticamente completo Como puede ser el Valhalla Con los DLCs Que hay DLCs que... Que si quieres la... Económica Sería el pase de temporada Que son 40 pavos ¿Vale? Lo tienes Por menos de 20 Y como Ubisoft Las partidas Se te guardan en la nube Pues yo puedo ir desinstalando Los juegos Pagando la suscripción Hacerlo todo legal Porque al final Al final son ellos Los que te permiten hacer esto Y simplemente Volver a pagar la suscripción Cuando sea necesario O sea O sea Prácticamente Estoy alquilando Los juegos Y los DLCs Es lo mismo Que estaba haciendo Con el Game Pass Es como ¿Sabes algo que me interesa este mes? A pagar los 12 pavos Solamente para Jugar a este Un alquiler un poco caro Eso sí Pero sigue siendo más barato Que Que comprar el juego Que recordemos Los juegos actualmente Están Por 80 pavos Prácticamente Y yo ya no voy a cometer El error que he cometido Un montón de veces De tenerlo en algún sitio Y decir Lo voy a comprar Porque es que voy a jugar bastante Por casi 100 pavos Tienes que jugar Prácticamente un año Para que te salga rentable Tienes que jugar prácticamente un año Me seguiría doliéndote Incluso jugando casi un año Me seguiría doliéndote ¡Suscríbete! 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 Es que llega un momento en el que es infumable. ¡Suscríbete al canal! 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 Fren pin. Oh, comida Oh, una de las habilidades que he conseguido es el autolooteo, perfecto Me viene de puta madre, porque hostias Ostia, eee... Hace cierta gracia porque... Osea, uy, perdón Me jugué... el Star Wars, ¿vale? Un poco por jugar realmente, ¿no? A mi Star Wars ni me va ni me viene ¿Qué pasa? Los números que están manejando actualmente son prácticamente los que movían en 2014. Hago un pequeño spoiler. Eso no es bueno. Pero... a ver qué pasa. Tengo fe de que... De que consigan hacer algún tipo de cambio. Porque si no seguramente se vaya a la mierda. Mucha peña que dicen que a lo mejor los compran... Me enorgullece ver que aquí en Reconset el Señor habla a través de mí con claridad. Lo hace sobre sus instrumentos y me pide que sea otro. Parece que los Nephilim libraron aquí una batalla hace mucho tiempo. Algunos de ellos nos protegieron de una gran tempestad. Honremos sus caminos antiguos. He explicado lo que él dejó a los moradores del Rekin para nosotros. Benditos sean los que caminan al amparo de su luz sagrada. No. 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 Nada. Fin� выглядит de esa relevancia. Llevo. No. Ni para сколько hay algo. 7 horas más. No, nada. Bueno, somos macos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya estoy muy lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!